22 con 40 minutos, bueno, acá nos llega la invitación al estreno oficial de la nueva producción de Cine Experimento. En esta segunda edición van a presentar 5 películas aptas para todo público, protagonizadas por vecinos de las Sierras Chicas de Córdoba. El director y quien lleva adelante todo este emprendimiento es Jordán Medeot, que está en línea con nosotros a esta hora. Jordán, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola José, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos y estar acá en esta radio. Bueno, muchas gracias, el gusto para nosotros también. Bueno, contanos de Cine Experimento primero, porque hay toda una historia para contar ahí, ¿no? Sí, bueno, Cine Experimento es el resultado de la pandemia. La pandemia nos encontró encerrados, angustiados, deprimidos y algunos canalizamos toda esa frustración a través de lo que yo llamo el arte. El arte tiene distintas definiciones. Y bueno, yo me puse a escribir, tipo hobby, como un pasatiempo, en ese momento, estamos hablando de invierno del año 2020. Y dije, me voy a poner a escribir un guión de una película que se puede hacer en Saldán, con la gente de Saldán, con los recursos que uno tiene. O sea, un delirio. Sí, claro. Y con un teléfono. Bueno, hicimos un guión de una película policial ambientada en un Saldán contemporáneo, prepandemia, y pensando en los artistas que forman parte de los grupos de teatro de acá a Saldán, después tuvimos que sumar a otra gente. Y cuando yo les presenté el proyecto, con toda la vehemencia y la locura de ese momento, todos me dijeron que sí. O sea, igual de locos que yo. Y bueno, ahí empezamos el rodaje a principios del 2021, con todas las restricciones que tuvimos por la pandemia todavía. Y bueno, durante 2021 hicimos el rodaje. Aclaramos que la película ha sido firmada con un celular, con un micrófono, con un boom, que es de cine, con cuatro reflectores de jardín, con utilería hecha en casa, y como dice María Elena Walsh, cartón pintado y harapos de la AME. Claro. Con cero presupuesto. Y con actores vocacionales también, ¿no? Todos actores vocacionales son todos los que han participado, participan del grupo de teatro de acá, del grupo de teatro municipal de la Casa de la Cultura de Saldán, más otros que hicieron teatro en otros lados, más otros que por primera vez pusieron el cuerpo en un personaje de ficción, que nunca habían hecho nada de esto, que entre paréntesis les fue muy bien. Y bueno, uno dice, bueno, era un delirio, una locura, y bueno, hicimos una película, o sea, un largometraje de dos horas, eso fue en el 2022, que la estrenamos el 3 de abril del año pasado, en el anfiteatro de Saldán. Y bueno, hemos tenido mucha repercusión positiva, porque hemos logrado también el reconocimiento de nuestros vecinos, el Saldán, la gente de Saldán por ahí, muchos decían. Y yo pasé por tal lugar y acá se firmó otra película, decían, nieto de una amiga. O por ejemplo, un vecino que creo que vos lo conoces, Mauricio Navarro. Sí, señor. Bueno, que es un artista también de Saldán, él vive ahí enfrente de la iglesia de Saldán, enfrente de la plaza, y me contó, dice yo, dice yo, fui a la película esa noche, ahí en el anfiteatro, y al día siguiente, cuando bajé a compra, sentí que estaba adentro de Villa Lida. Claro, que ese es el nombre, recordemos, Jordán, es el nombre de la primera película, Villa Lila, ¿no? Villa Lila. Exactamente, que tuvo una gran repercusión, como vos decías, yo no tuve ocasión de verla, yo no tuve ocasión de verla, yo no tuve en vivo, digamos, ese día que se estrenó, porque fue un domingo que estamos aquí haciendo el programa. Después, bueno, tuve la ocasión de verla en YouTube, a la película realmente me encantó, porque ahí uno ve gente que conoce de toda la vida, ¿no? Marta de la panadería, el señor de la gomería, toda gente que, como decíamos, vocacionalmente, se puso en la piel de un personaje, digamos, y con pocos elementos lograron una historia realmente convincente, que al otro día, y durante muchos días, todo el mundo hablaba de esa película, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual, yo me río, o sea, de las anécdotas de ese momento, cosas que me hacían en la calle, o sea, bueno, a mí me reconocían por haber sido el director, a otros, por supuesto, le seguían la corriente por el tema del actor, o la actriz, o el personaje que había interpretado, Sí, fue una película que, más allá, digamos, de la precariedad de recursos, sí se le puso mucho profesionalismo, en tanto en cuanto al guión, a la dirección, que fue lo que me tocó hacer a mí, pero también la pasión y el profesionalismo que le pusieron cada uno de los vecinos, que asumieron la responsabilidad de encarnar un personaje. Qué importante que es eso, ¿no? Porque cuando hay un buen guión y actores predispuestos, aunque sean de vocación, digamos, predispuestos a llevar adelante una obra artística, como es una película, el resultado es maravilloso, ¿no? Sí, te voy a contar una anécdota de esa época, de ese tiempo, Saldán fue el único lugar donde la película Granizo tuvo cero audiencia, porque justamente salió en esa época, y nosotros, yo me acuerdo en una entrevista, dije, nuestra película es hablada en cordobés y subtitulada en castellano, pero en cordobés, cordobés puro, como hablamos acá. Claro, porque en ese momento de la película de Francesc, y la estás hablando, hubo críticas a la actriz que hacía de cordobés, digamos, ¿no? Y por eso esa aclaración. Bueno, fue tal la repercusión que seguiste laburando y ahora no hiciste una. A tu estilo, hiciste cinco más. Contame de eso. Vamos a hablar algo, o sea, una vez que pasó, para mí, yo me quería sacar las ganas de hacer una película en mi vida, o sea, morirme, y así, bueno, hice una película, porque es una gran pasión que tengo la cinematografía, y bueno, empezaron algunos actores del grupo a decir, che, dice, bueno, veamos a hacer otra cosa, que esto, que aquello, y digo, bueno, déjeme descansar, porque fue un año y medio muy largo. Y bueno, a fines de junio del año pasado lanzamos el taller Cinexperimento, un taller teórico práctico, más práctico que teórico, en el cual estuvimos viendo películas, géneros, viendo cuáles son los roles que hay en una película, es decir, tratando de profesionalizarnos un poco más con relación a lo que ya habíamos hecho en el rodaje de Villa Libia, ¿no? Y como eran muchos los que estaban en el taller, la idea era, como había empezado en junio, a fines de junio, teníamos poco tiempo, yo no tenía un guión, entonces dijimos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar este año cortometrajes. Cortometrajes de siete minutos cada uno, para, y lo vamos a presentar a fin de año, y los dividí en tres grupos, tres grupos que, la particularidad que tenían era que no había, los integrantes no eran ni parientes, ni pareja, ni hijo, ni hija, nada. Si traté, digamos, de que no, viste que en los grupos siempre hay grupitos, bueno, traté, digamos, de dividirlos, y eso fue muy positivo, porque se juntaron gente que nunca se habían conocido, y cada uno de los grupos, de acuerdo a lo que ya habíamos visto en el taller, sobre géneros, sobre tipo de películas, fueron tirando ideas, fueron creando las historias, imaginando las situaciones, construyendo los personajes, y yo les hice el toque final armándoles el guión cinematográfico para que tenga, digamos, un perfil cinematográfico. Claro. Y de ahí salió una comedia, salió una de suspenso, pasa en un caso real, salieron tres películas dramáticas y melodramáticas, pero quiero aclarar que son películas cortas. La más corta dura siete minutos y medio, y la más larga dura treinta y cuatro minutos. Ajá. Es decir, no, en total duran menos de dos horas, las cinco. Las cinco. Las cinco, sí, las cinco que las vamos a presentar el domingo próximo. Qué bueno que es descubrir, digamos, en el lugar donde uno vive, a gente que tiene un talento que a lo mejor lo desconocía, ¿no? Bueno, yo te quiero contar, vos, José, sos de acá de Saldán, así que cuando las veas, no las vas a poder ver el domingo porque vas a estar haciendo el programa, pero cuando las veas posteriores, vos te vas a reír solo en tu casa. Estoy seguro, mirá, estoy viendo, por ejemplo, la foto de lo que es los divorcios, por ejemplo, y aquí veo a una chica, María José, creo que es, ¿no? María José Olmos, sí. Bueno, ya la cara, ya me dan ganas de verla. Y la chica que está al lado es Elizabeth, Eli. Eli Barbero. Eli Barbero. Eli Vélez y Débora Villagra están en esa foto. Esa es una de las historias, que es la historia de suspenso, que es un caso que le pasó a Eli cuando se recibió de maestra. Mirá vos, traen esos casos, esos hechos, eso que pasó hace mucho, entonces uno le hace un giro, le pone un poco de pimienta, porque uno, para que sea cinematográfico, le tiene que poner un poco de pimienta a la historia. Y salió un cortometraje, una película corta, muy interesante, que habla sobre, son cuatro amigas que van a festejar un fin de semana el último divorcio de una de ellas, están todas divorciadas, y un maniático las ataca una noche, ahí en la casa donde estaban. Bueno, y bueno, en esa noche es una noche de pánico, de incertidumbre, de estrés, de hipocresías y de divorcios. No digo más nada. Está muy bien. Las películas se llaman Los Divorcios. Chicharrón. Ayúdame. Chicharrón es una película, es muy buena, es una película excelente, que trata de dos mujeres que tienen Alzheimer, que viven sus últimos días en un geriátrico, y descubren en su mundo de ensueños, lo pongo entre interrogantes, el amor entre ellas. Después tenemos el cuaderno de la tata, que es una comedia, que tiene que ver con tres jubiladas, que no pueden, no les alcanza con la mínima, y encuentran el cuaderno de su abuela, que hacía actividades esotéricas, y deciden salir al pie de la letra, el cuaderno, y ponen un consultorio sentimental para atender a la gente del barrio. Qué bueno. Imagínate lo que es eso. Un delirio. Un delirio. Y después tenés memoria para un delator, que es la historia de dos hombres, dos personajes ficticios de Saldán, que eran vecinos y compañeros de la primaria, y que después la dictadura cívico-militar los separa, uno a favor y otro en contra de la dictadura, y en el final de sus vidas se encuentran y se cruzan en un diálogo final y crudo. Y la última, más allá de las fotos, que está relacionada con esta que acabo de describir recién, más allá de las fotos, se trata de una docente y fotógrafa que vive en la ciudad de Córdoba, que decide irse a vivir a Saldán, o a las Sierras Chicas, a las sierras, porque estaba enamorada, porque esta persona la llevaron para el festival folclórico cuando era joven, se enamoró de Saldán, y bueno, con los años volvió a vivir a Saldán. Es algo de una historia que se repita, que en Saldán y en las Sierras Chicas, convengamos. Gente que huye de la ciudad para vivir en las sierras. Y bueno, ahí decide hacer un trabajo fotográfico con personas de ahí, de lugareños, en distintos lugares de Saldán, y resulta que descubre las historias cruzadas que hay entre ellas, y las raíces infinitas que las unen. Esa es una película con un final muy emotivo, muy épico, que con esa cerramos, y que bueno, tiene que ver un poco con esto que nos pasa, con las cosas simples que nos pasan a nosotros, en los pueblos, o también en las ciudades, ¿no? Son historias simples, que nos pasan todos los días, y que muchas veces las tenemos que resaltar para vivirlas con mayor intensidad, ¿no? Para descubrir lo mejor que tienen. Qué importante y qué sanador que es para toda la gente que trabaja acá, digamos, ¿no? En estas películas. ¿Lo habrás visto vos? ¿Lo habrás podido experimentar? Cada uno de las personas, de las mujeres, de los hombres, de los niños, es un mundo aparte cada uno de ellos. Yo los conozco a cada uno, conozco sus alegrías, sus tristezas, sus frustraciones y sus sueños, y hemos podido explotar, en el buen sentido de la palabra, ese talento innato que uno tiene, bueno, lo hemos sacado, lo hemos sacado, y lo hemos puesto en servicio de este emprendimiento, de esta pieza artística, si se quiere llamar, que es estas películas. Además, también con esto demostramos que uno más uno no es siempre dos. Uno más uno puede ser tres, cuatro o cinco. Es decir, la sinergia que se ha producido en estos grupos, en estas personas, multiplica la energía que irradia sin experimento. Y eso se ve, lo van a ver en el producto final, en nuestra presentación final, que son estas películas. Y yo aclaro, no son películas ni de Hollywood, son películas que están hechas lo más prolijas posibles, con la mejor imagen posible, con el mejor sonido posible, con la mejor música posible, hechas con mucha pasión, con mucho amor, pero que no tienen, digamos, el vuelo que puede tener, digamos, una película hollywoodense. Exactamente. Bueno, la invitación, ¿para cuándo es el estreno de estas cinco películas cortas? El estreno va a ser el próximo domingo 5 de marzo a las 21 en punto, vamos a arrancar. Las cinco películas, vamos a... Es un solo video que están las cinco películas, una trasera de la otra, dura una hora cincuenta más o menos la función, y nosotros, es una entrada libre y gratuita, quiero aclarar eso, pero lo que sí vamos a hacer, el centro de jubilados y pensionados de Saldan, que es donde nosotros hacemos el taller, nosotros vamos a... ellos van a pasar la gorra, y lo que se recaude es justamente para... en beneficio del centro de jubilados, y de lo que es el salón, y un montón de cosas que tiene que hacer el centro de jubilados, que muchas veces no les alcanza, con la plata de los socios, ¿no? Exacto. Si bien reciben apoyo, pero bueno, hay que ayudar a las instituciones, ¿no? Bueno, la invitación está cursada en el Anfiteatro de Saldan, el próximo domingo, 5 de marzo, 21 horas en punto, entrada libre y gratuita, un viaje de emociones, cinco películas cortas, aptas para todo público, dirigida por Jordán Mediot. Jordán, te mando un abrazo grande, y en vos, un abrazo grande también, a toda la gente que ha participado, tan amorosamente, de esta creación artística, ¿sí? Muchas gracias, José, muchas gracias a la radio, a los SRT, que siempre al pie del cañón con este tipo de emprendimientos culturales, y un abrazo esa extraordinaria, y lo digo siempre, extraordinaria audiencia que tienen y conservan los SRT. Muchas gracias. Jordán Mediot, señores, la invitación cursada para ver estas cinco películas, 5 de marzo, 21 horas en punto, el domingo que viene, Anfiteatro de Saldan, entrada libre y gratuita. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!